En esta pequeña población viven alrededor de 40 familias que buscan todos los días la forma de poder sobrevivir, con las carencias y sobre todo el transporte. Esta comunidad está ubicada a 4 kilómetros de la zona habitacional más cercana. Se trata de la comunidad de San José de Letras, perteneciente al municipio de Juelos, Jalisco, donde por años han estado lejos de la urbe. Su mundo es este, aquí son felices, viven tranquilos bajo la zozobra de la incertidumbre cuando llega la noche. Porque no tienen luz en la calle y todo es penumbras. Esta comunidad está conurbada con el estado de Aguascalientes y Zacatecas, es un lugar más cercano, es la comunidad de los campos a 4 kilómetros de distancia y deben caminar, porque no tienen forma de que llegue el transporte. Si bien algún conocido pasa y les ofrece darles un ray, lo aprovechan, pero tienen una fortuna muy grande, viven en medio de la naturaleza que les ha regalado y gracias al creador el alimento no les falta. Cuando tienen hambre, llegan a las nopaleras a cortar tunas y saciar su gusto por esa delicia milenaria. Hoy su mundo está aquí, en espera de vivir feliz, a pesar de su lejanía con la zona urbana y sus carencias que siempre se manifiestan, porque ni cuentan con doctor o cualquier otro auxiliar en casos médicos. Con imágenes de Jesús Hernández para el informativo, Jesús Peralta Medina.